Claro que sí, muy complacido de estar hoy acá en la institución educativa Santa Lucía, el municipio de Purificación, don Sergio. Estamos desarrollando en el marco del convenio que he suscrito con la fundación del Alto Magdalena, con recursos de Jocol, una serie de actividades pedagógicas, una serie de actividades estratégicas para la ganadería bovina del municipio de Purificación, teniendo en cuenta, como usted lo dice, que es un segmento muy importante de la economía del departamento y del municipio. ¿Qué tanto conocimiento tiene la comunidad para combinar actividades, especialmente, como ustedes lo manifestaban, para que haya una sostenibilidad alimentaria para bovinos? Claro, hay que reconocer que Jocol, a través de la fundación y obviamente con las actividades que desarrolla el Comité de Ganaderos del Tolima, lo que propendemos es tratar de que haya, como usted lo menciona, una sostenibilidad en la producción de carne y de leche. Mucho se le achaca al sector ganadero bovino, especialmente, en la producción de gases de efecto invernadero. Lo que nosotros estamos buscando acá es precisamente que con lo que tiene que ver con sistemas silopastoriles, es decir, con la siembra de árboles propios de la región, especies propias de la región, el ganadero, por un lado, tenga esa opción alimenticia para sus animales en las épocas críticas, es decir, teniendo en las cercas matarratón, teniendo guásimo, teniendo totumo, por ejemplo, el ganadero va a tener, para esas épocas difíciles, una opción en la cual poder echar mano y tener comida para esas épocas difíciles. Pero, por otro lado, y tal vez más importante, y es que, como lo decíamos, al sector ganadero se le atañe mucho lo que tiene que ver con la producción de gases de efecto invernadero. En el momento en que se comienzan a sembrar esos árboles, pues va a haber mucha mayor captura de carbono, mucha mayor captura de gases de efecto invernadero, y esto obviamente va a mejorar todo lo que tiene que ver con los sistemas productivos y mejorar sistemas productivos innovadores y sostenibles ambientalmente. Algo interesante con respecto a la capacitación, y es que se ha combinado la población asistente, niños, adultos, adultos mayores. Claro, con, con, esta fue uno de los compromisos, precisamente, de los compromisos que tiene Jocola aquí en la región, y con este proyecto hemos logrado llegar a estos niños, a estos muchachos, a estos jóvenes del colegio, y poder enseñarles este tipo de tecnologías, compartirles precisamente este tipo de experiencias, nos faltan aún, por ejemplo, una gira técnica para los ganaderos, vamos a llevarlos a unos municipios, a unas fincas, a unas empresas ganaderas que han ya trabajado mucho lo que tiene que ver con sistemas silopastoriles, y producen hoy por hoy mucha más leche, mucha más carne por hectárea, gracias a este tipo de tecnologías. Pero hay que insistir en que estos niños, estos muchachos, son unas esponjas que están precisamente ávidos de adquirir este tipo de conocimientos, y con gran sorpresa encuentro, por ejemplo, y con complacencia más bien, encuentra uno que estos niños están necesitados de generar agroindustria aquí en la región. Concluyente de esto, resultante de esto, es que aspiramos a que con el colegio, con la institución y estos niños, por ejemplo, podamos empezar a desarrollar programas, empresas, microempresas, que hagan transformación de leche. Aquí tenemos una gran posibilidad para producir quesos, quesillos, cuajadas, todos los subproductos lácteos, bizcochos, y decíamos, por ejemplo, ahora con un grupo de estudiantes, que para diciembre pudiéramos, por ejemplo, comenzar a generar una microindustria en la producción de dulce de Navidad. Les quedó sonando, y yo aspiro que con la anuencia del señor rector, que nos ha manifestado la complacencia de hacer este tipo de trabajos, con la unión del SENA y de otras entidades, y por supuesto, bajo la supervisión del Comité de Ganar del Torima, vamos a poder desarrollar este tipo de actividades. Lo importante de esto es que haya ese interés. Claro, por supuesto, aquí lo único que necesitamos es ese interés, esa iniciativa, ganas de trabajar, que nosotros como Comité de Ganaderos del Torima también tenemos la intención de ayudar y apoyar. Presidente, muchas gracias. A ustedes, un cordial saludo para todos los ganaderos, para todos los oyentes de purificación.